Es un honor para mí estar una vez más en estos proyectos, apreciados amigos. Ministra Ángela, querida vicepresidenta, la motivación más grande es porque cuando empezamos el recorrido para construir gobierno, cuando trabajábamos recorriendo todos los rincones de Colombia con la vicepresidenta, con Marta Lucía Ramírez, llegábamos a los eventos, a hablar con la comunidad, yo le decía a tantos colombianos que una de nuestras principales tareas en materia de infraestructura era concluir, concluir, concluir. Y siempre cuento la historia que a mí me inspiró mucho de eso, la experiencia que yo tuve con mi padre, siendo mi padre gobernador de Antioquia en los años ochentas, mi padre llegó a la gobernación y en Antioquia las obras que empezaban algunos conservadores no las terminaban los liberales y viceversa. Lo que decían es que esa obra es de fulano, esa obra es de sultano y entraba el juego de las vanidades en materia de infraestructura. Y mi padre, que era ante todo un gran gerente público, mi padre dijo vamos a concluir todas las obras inconclusas en el departamento. Eran más de 380 obras y le voy a entregar 380 obras al finalizar su mandato. Entonces siempre me inculcaba a mí que las obras no le pertenecen a los políticos, las obras no están escrituradas a los políticos, las obras son de la comunidad. Y decíamos en ese entonces recorriendo el país, querida Marta, que si no concluíamos las obras generaba desconfianza. Teníamos que construir confianza. Y por eso cuando asumió la cartera la ministra Ángela Orozco, trabajando de la mano con nuestra vicepresidenta, con Manuel Gutiérrez, con tantos funcionarios tan importantes que nos acompañan hoy, nosotros decíamos, ¿cómo están las 4G? Y veíamos la gran mayoría de esas 4G enredadas en tormentos jurídicos, enredados en litigios, en temas que no se habían resuelto. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ponernos en la tarea. Y empezamos a reactivar. Tanto así, querida Ángela, que en el plan de desarrollo, nosotros nos habíamos trazado la meta de terminar 9 vías de cuarta generación. Y yo puedo decirles que ya tenemos asegurado que antes de terminar nuestro gobierno, tendremos 18 que habremos entregado. Y yo nunca pierdo la esperanza de que Manuel Gutiérrez con la ministra Ángela me den esa ñapita para que entreguemos 20 de las 29 concesiones de cuarta generación y dejemos las otras en más del 70% de avance para que puedan culminar hacia el año 2023. Y hoy estamos viendo esta vía tan importante. Puerta del Hierro, Palmar de Varela, Cruz del Viso. Es prácticamente una especie de L con la línea intermedia, ¿no? Conectamos dos puntos geográficos y después un punto transversal que le trae progreso a miles de personas. Que ahorra trayectos y ganamos competitividad. 202 kilómetros. Aproximadamente cerca de 736 mil millones de pesos de inversión. Que representan competitividad, conectividad, oportunidades y que han generado empleo en más de 300 trabajadores. Ya tenemos prácticamente avanzado más del 95%, 96% de esta obra. Y nosotros tenemos la ilusión de que en muy pocas semanas estaremos ya dándole la certificación, determinación a este proyecto. Y para quienes quieren saber de qué proyectos estamos hablando, de toda esta línea, de lo que es la cuarta generación, nosotros ya entregamos Girardot Onda a Puerto Salgar hace unos meses. Tenemos pendiente Cartagena-Barranquilla, va próxima a terminar. Tenemos Pacífico 2, esta Puerta del Hierro, Palmar de Varela, Cruz del Viso, Neiva-Girardot, las vías del NUS, Rumichaca-Pastum, la transversal del CISGA, Vía Alternal Llano, BBY, Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó. Tenemos Chirajara-Fundadores. También una conexión muy importante hacia nuestra Orinoquía. Mar 1, Pacífico 3. Mar 2, Pamplona-Cúcuta. Tenemos Pacífico 1, Antioquia-Bolívar, Villavicencio-Yopal. Y tenemos también las autopistas Conexión Norte. Con esta serie de proyectos, estamos marcando el camino de lo que es una reactivación segura de Colombia. Una reactivación con empleo. Una reactivación con oportunidades. Porque quiero también decirlo, estas vías se están terminando en medio de la adversidad de la pandemia. Se terminan porque somos un país aguerrido, trabajador, entregado a responderle a la ciudadanía. Y esto es lo que nosotros llamamos concluir. Concluir es emprender. Emprender es transformar. Transformar es impactar la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso yo mantengo tanta ilusión de que este camino trazado, Colombia, debe seguirlo. No podemos perder más tiempo en peleas innecesarias. No podemos dejar que nuestro país sea capturado por los que todo el día viven predicando el caos, la ruptura, la conflagración. Necesitamos ver el futuro de Colombia con progreso. Por eso yo siempre digo que mi sucesor o mi sucesora tengan ese compromiso de seguir dándole a Colombia las obras que el país necesita. Por eso aparte de estas obras que estamos terminando, que como les digo esperamos que sean 20, Manuel. Yo sé que a usted le gustan los retos y a Ángela también. Nosotros esperamos dejar esas otras 9 para que estén terminadas antes de un año y dejar contratados, oiganme bien, contratados por lo menos 15 proyectos que serían una quinta generación que nosotros los llamamos las concesiones del Bicentenario para que nuestro país siga mirando hacia adelante. Y dentro de esos proyectos, un proyecto muy importante, querido Vicente, gobernador, ahí tenemos el canal del dique, que también está ahí. Tenemos la navegabilidad del río Magdalena. Tenemos nuevas conexiones en el centro del país. Tenemos también, no solamente la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, sino también la estructuración de lo que será el aeropuerto de Bayunca. Tenemos el aeropuerto de San Andrés, proyectos que transforman vidas. Y yo quiero agradecerle también al equipo de los concesionarios. De verdad, se trabaja muy bien cuando el concesionario tiene sentido de urgencia. Cuando el concesionario quiere entregar la obra y no está esperando el incidente litigioso para que terminen los proyectos y hacen los juzgados durando años. Aquí vemos esa actitud. Y yo también debo agradecer lo siguiente, querida vicepresidenta y querida Ángela. El centro de control, el centro de atención. Este centro de atención, este centro de control no tiene nada que envidiarle a los mejores centros de control y de atención de las carreteras de países como los Estados Unidos. Esto es confort, calidad de vida, pero también representa salud. ¿Por qué? Porque cuando hay estos espacios para el esparcimiento, para el descanso, también se reduce sustancialmente la accidentalidad en las vías de nuestro país. De manera, querida vicepresidenta, querida ministra Ángela, Manuel, gobernador, amigos todos. Yo tengo que decirles que me siento orgulloso del equipo de la ANI. Un equipo trabajador, joven, millenial podríamos decir, ¿no, Manuel? Empezando por usted, un equipo que tiene, bueno, hay excepciones, ¿no? Porque, pero eso no quiere decir, yo también con el pelo blanco podría decir lo contrario, pero la verdad es que vemos un equipo de la ANI cada vez en el territorio más comprometido. Y algo que me gusta mucho, Ángela, que tú le has imprimido esto a la ANI con Marta, y es que la ANI, cuando nosotros llegamos al gobierno, pues sí, la ANI ya tenía trayectoria, pero la ANI la veían en las regiones muy lejanas. Los alcaldes no tenían acceso fácil, y nosotros hemos ido acercando la ANI al territorio, a la conversación con los alcaldes, a la conversación con las comunidades, y los proyectos se desarrollan con las comunidades. Eso me motiva a mí muchísimo, y sépanlo todos ustedes, que este es un gobierno que todos los días busca construir, y que nosotros no nos dejamos distraer por los que quieren destruir. Que nosotros queremos obrar todos los días como pedagogos y no como demagogos. Que nosotros todos los días estamos pensando en soluciones y no en agresiones, porque esta es la condición que nos define a nosotros como país. Y este año tiene que ser el año de la vacunación masiva, de la reactivación segura, y esa reactivación segura trae consigo estas obras. Las obras del progreso que le pertenecen a los ciudadanos que quieren una Colombia mejor. Muchísimas gracias.